No, no, no Siento, tú aprendí a la racunquerosa Miren, bien achorao, bien achorao Saliste, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? A ver Disculpen, comunica, no nos empecemos Disculpen ¿Racun? 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 Suéltate, suéltate, dale, dale ¿Esto me interesa? ¿Qué pasa, pe, causa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¡Hala, pe, flaquita! ¿Y tu flaco? Ese, un talo, con puta madre ¡Para acá, flaca! ¿Cómo que me apague, flaco? ¿Qué pasa, pe? ¡Hala, pe, flaquita! ¡Hala, pe, flaquita! ¡Hala, pe, flaquita! ¡Hala, pe, flaquita!